De Pablo García decía recién, ex-Líder Pulinacional, tuvo un pasaje por River de Argentina, ¿no? Y viene de jugar en el Curitiba de Brasil, también tuvo un pasaje por el equipo Millonario. Igual está préstamo de Nacional, más allá de su pasaje por el equipo Norteño. Ah, mirá, préstamo está. Sigue perteneciendo a Nacional. El envío para López, le pegó López al medio, Rivero. ¡Gol! ¡Gol de River! Lo da vuelta el equipo del Chavo Díaz. Ahora River gana 2 a 1 frente a Cerro. El argentino Rivero, el gol. Herido, conmovido, así quedó Cerro cuando llegó la igualdad del Chori Castro. En un primer tiempo donde no se vislumbraba el gol de River. El equipo de Daniel Oluñez lo tenía controlado con la ventaja 1 a 0. Pero ese gol del Chori Castro, tras el buen desborde de García por el sector derecho, terminó dejando o perdiendo la confianza para el fondo albiceleste. Y acá, otra vez una jugada por la derecha, pero esta vez la trae el Chori Castro. Y por ahí llega la definición y por ahí aparece un goleador. El santafesino llegó, pisó la área chica, le ganó a los marcadores. Floja defensa del conjunto, de la última zona del conjunto albiceleste. Buena definición para Rivero. Y lo da vuelta River, cuando no se vislumbraba. El quinto gol de Rivero en el torneo apertura. El segundo de Hernán Rivero, quien ya había anotado anteplaza.